hoy les voy a estar mostrando cómo se utiliza la aplicación adobe fill and sign aquí estoy en una página de mi correo electrónico donde se me compartió donde compartir un pdf voy a abrir ese pdf una vez abra el pdf lo voy a dar a compartir ese es el icono pequeño que está al lado izquierdo inferior de la página en su celular puede aparecer en cualquier espacio al compartir voy a seleccionar donde dice copy to adobe fill and sign entonces el documento automáticamente se abre en la aplicación voy a darle al botoncito al icono de firmar que parece un bolígrafo o una pluma ya en este caso tenía una firma pero la voy a borrar en el círculo gris al borrar o al tener ya donde dice create signature usted va a darle a create signature y va a crear una firma si no le agrada esa firma puede darle clear y volver a firmar una vez tiene la firma deseada le va a dar a done te aparece la firma creada en cualquier espacio del documento y tienes la oportunidad de moverlo al lugar donde deseas colocar la firma puedes agrandar el documento para que veas cómo se ve y puedes ajustar la firma ampliándola o empequeñeciéndola con el círculo azul que tiene la recta también puedes borrar la firma si no la deseas en el bote de la basura o como nosotros en puerto rico le decimos a facón le había dado done pero quiero entrar nuevamente para mostrarles que también se puede completar espacios en el documento en este caso estaba la había dado compartir porque se puede compartir la el documento en cualquiera de esas aplicaciones que tienes disponible en el celular para completar el documento solamente le debes dar con tu dedo o con el bolígrafo que tengas disponible al espacio donde quieres escribir en el documento y comienzas a escribir en este caso voy a escribir la fecha que como ya había utilizado la aplicación me aparece en azul en la parte de abajo y yo la puedo seleccionar y no tengo que escribirla completa en este caso voy a llenar otras de las partes y si observan también tiene la opción y puedes corregir lo que hayas escrito incorrectamente en este caso Rodríguez lleva acento en la i pues busqué donde es que tenía el error y lo corregí también si por ejemplo lo que escribiste te quedó muy grande o muy pequeño puedes agrandar o empequeñecer lo que escribiste con la letra A la pequeñita verdad te empequeñece lo que escribes o la grande te la agranda valga la redundancia una vez ya sepas o ya tienes el documento completado le puedes dar don para que se guarde en la aplicación y o le puedes dar share verdad que es el icono que está en la parte inferior derecha y lo compartes a quien tú quieras compartirlo ya sea por correo electrónico por whatsapp o guardarlo en tu celular